¡Habla para todos nosotros, este querido gobernador también y presidente del Partido Judicialista Nacional, el compañero Eduardo Fenner! Compañeras, compañeros, no es fácil, no es fácil hablar después de haber escuchado tantos lindos discursos. Voy a ser muy corto y para destacar algunas cosas que más que la cabeza, una la lleva en el corazón. Decirles, por ejemplo, qué lindo que es volver a verte el peronismo otra vez en la cancha. Decirles, por ejemplo, qué lindo que es volver a verte unido el peronismo de la Argentina. Decirles, por ejemplo, qué lindo que es volver a verte en esa cancha peronismo cada vez con más jóvenes, cada vez convocando más a la unidad y cada vez hablando más del peronismo. Decirles, qué lindo que es verte en la cancha peronismo con ese entusiasmo, con ese compromiso, con esa alegría y con esas ganas de volver a ganar. Porque es este el peronismo que queremos. Es el peronismo en movimiento. Es el peronismo que necesita nuestra presidenta para seguir cumpliendo con el mandato que le dio Kirchner. Es el movimiento que necesita nuestra presidenta para seguir venciendo las dificultades. Y es el movimiento que tiene que estar de pie para que en el 2015 sigamos cumpliendo con el pueblo argentino. Cuando no hace mucho tiempo intentábamos reorganizar el peronismo de toda la Argentina, que tiene la conducción nacional, tratando de buscar algo que parecía casi imposible, que era reemplazar la conducción de ese partido judicialista Néstor Kirchner. Decíamos que el trabajo lo teníamos que hacer entre todos. Que nadie solo podía hacer ese reemplazo. Que debíamos estar sentados todos en la misma mesa. Esa mesa que hoy está aquí presente, la de los gobernadores, la de los intendentes, la de los dirigentes gremiales, los de la juventud, los de la mujer y los de las distintas expresiones que convoca este movimiento nacional mundialista. Y aquí estamos, intentando reemplazar a Néstor Kirchner. Ese Néstor Kirchner que nos convocó tantas veces a la victoria y que nos deja en su legado el mismo reto y el mismo convencimiento de tener que ir para adelante. Y decíamos en aquella reunión, en aquel congreso, que no éramos lo mismo de los otros congresos y de las otras reuniones que se hacían. Que nosotros no nos juntábamos, ni por oportunidad ni por conveniencia. Que no éramos un rejuntado de voluntades ni de intereses. Que éramos la unidad porque estábamos comprometidos con una misma doctrina. Porque estamos comprometidos con un mismo proyecto. Porque estamos comprometidos con el pensamiento de Juan y Eva Perón. Pero fundamentalmente porque tenemos un corazón desde la Tiaja a Tonsuaya que se llama peronismo. Y ese es el corazón que nos une. Y eso es lo que nos va a ayudar a superar nuestra diferencia. Y eso es lo que nos tiene que llevar, no solamente a defender lo ya hecho. Que no son solamente cosas nuestras. Porque como decía Daniel Sciolio, como decían otros compañeros, los cuatro millones y medio de cubirados nuevos no son nuestros, son de los argentinos. Las computadoras, los cinco millones de computadoras que hemos repartido entre nuestros estudiantes, no son del peronismo, son de los argentinos. Las rutas, las viviendas, las escuelas, los hospitales, los puestos de salud, son de todos los argentinos. Se han incorporado al patrimonio de este país y nosotros tenemos la obligación de defenderlo. Y de continuando y de agrandarlo. Por nuestra Argentina, no solamente por el peronismo. Es eso lo que nos va a mantener, queridas compañeras y compañeros, en este camino. Este camino, que como bien decía Fernando Espinoza, pretende que cada convocatoria asume si es militante y si es dirigente más. Porque somos muchos, porque somos todos en la Argentina. Porque lo otro no da respuesta solamente a grupos interesados. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a quienes tienen que darnos en esta batalla que sabemos de seguir dando en nuestra Argentina. La verdad, que siento el enorme orgullo de haberles dicho como al principio qué lindo que es volverte a ver en la cancha peronista. Gracias al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Gracias a su gobernador. Gracias a su presidente partidario. Gracias a Diego Bossio. Gracias a los intendentes de la sección. Gracias a todos por escucharnos, por permitir estar y por sentirnos hermanos. Desde 1.800 kilómetros de distancia, a lo largo y ancho de todo el país. Solo por el peronismo, por nuestra presidenta, por nuestro futuro, por el próximo presidente de todos los argentinos.